Este día te voy a compartir cómo realizar estas tiritas de pescado, miren, crujientes por fuera, pero por dentro súper suave la carne, deliciosas, de verdad, te va a encantar y además súper fácil. Con cosas que tienes en tu casa. Vamos a necesitar un recipiente y vamos a necesitar harina de trigo de la marca que tú tengas. Para basarte en la medida yo me basé en estos vasitos de gelatina que a veces no todas tenemos tacitas medidoras, entonces con esta casi todo lo tenemos en casa para nuestra gelatina y bueno, vamos a necesitar tres, tres para un kilo de pescado ya cortadito así en fajitas, ¿ok? Tres vasitos de estos de harina. Nuestro pescado, este es huachinango, es un kilo y miren, ya está cortado así como en tiritas, ese también vamos a ocuparlo y aquí lo pueden salar a su gusto. Vamos a necesitar también mostaza y esta cosa que se llama mejorana u orégano, ¿cómo lo llaman en su país? Aquí lo llamamos así, vamos a ponerle unas cucharaditas de mostaza, voy a ponerle dos, ahí se vio una pero le puse dos y vamos a ponerle el orégano o la mejorana, como le llamen, díganme cómo lo llaman ustedes, así como a nuestro gusto para que entre la harina estén estos pedacitos que le va a dar sabor. No se pasen mucho porque puede quedar amarga. Y este es nuestro ingrediente estrella que es la cerveza. Vamos a estarle poniendo nuestra mezcla hasta que nosotros veamos que la mezcla queda de una manera consistente, como cuando hacemos panqueques o hot cakes, que está espesita, no aguadita. Casi casi nos vamos a llevar esta lata de cerveza, la marca de la cerveza pues no importa, ni si es clara u obscura. Ahora, esto nos va a servir para que la levadura que trae la cerveza, pues obviamente nos ayuda a inflar y a que quede bien tostadito nuestro pescado. Así es que así vamos a empezar a moverlo y bien, 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 hay que moverlo súper, súper bien para que quede la consistencia que les comenté. Ahorita se las voy a mostrar, eso con un tenedor es mejor, miren la consistencia. Es espesita, tampoco una cosa exagerada, pero nada, nada suelta. Ahí la voy a acercar para que vean lo que viene siendo el orégano, ahí se ven los pedacitos del orégano. Y ese color amarillito lo agarra por la mostaza, ok, miren, ahí está, espeso. Y ahora sí, vamos a colocar nuestro pescadito dentro. Como les dije antes, pueden salar su pescado y antes de echarlo a la mezclita. Hay gente que no puede comer sal, que no le gusta, no lo haga, pero si puede, si te gusta, bueno, pues un poquitín de sal por ahí. No cae mal, ¿verdad? Ahora ya que están completamente bien, hay que tratar de que se llenen toditos bien de esta mezcla, como les dije, es un kilo. Y con aceite bien calientito vamos a poner nuestro pescado que inmediatamente van a ver que se infla. Recuerden que para saber que el aceite está en su punto, un poquito de la mezcla que hicimos, así un puntito, lo echamos. Y si flota, quiere decir que ya está listo el aceite, porque sí tiene que estar bien calientito para que esto esponje, ¿sale? Entonces, miren qué bonito, van esponjando así. Vamos a dejarlos que queden bien doraditos. Y dándoles su tiempo, ya que bueno, pues el pescado se cose pronto. Pero sí, aquí voy a despegarlos un poquito, ya que mi sartén está bien chiquitita. Lo hago en esta sartén que ya la tengo súper viejita, porque está chiquita. Entonces, así creo yo que gastamos menos aceite, porque pues este aceite ya no nos va a servir, ¿verdad? Ahí ya lo saqué y voy a seguir así, friendo más, hasta terminar ahí mi kilo. Está pequeñita, pero también que quepa el palito de pescado. Y esta sartita suelo dejarla para esto, para freír, ya tiene mucho tiempo, pero pues es buena, es buena. Y así, como les digo, despecamos menos aceite a que sea una sartén grande. Y sí hay que ponerle bastantito aceitito. Pero miren qué bonito doradito nos queda. Súper ricos, súper ricos, les recomiendo. Y casi todos tenemos en casa pues lo que viene siendo la harina, la mostaza, el orégano. No, son cosas muy tradicionales que solemos tener en las casas, ¿no? Miren, aquí ya los vamos poniendo nuestros palitos en una toallita absorbente. Y así paraditos para que el aceite caiga hacia abajo y no encimados unos con otros. Ahí están, miren. Ay, qué rico el doradito que tienen y que agarran el colorcito. Está caliente ahí. Ay, me estoy quemando. Pero miren qué rico, crujiente por fuera y por dentro, así súper tiernito, pero bien cocido. Delicioso, la verdad. Yo para acompañarlo uso arrocito. Simplemente arrocito blanco, aguacatito y pues ya su limoncito y esto. Porque yo los sirvo para que se los preparen en taquitos, ¿no? Bueno, vean qué cosa tan rica. De verdad les van a gustar mucho. A mí me gusta hacerlos mucho con el huachinango. Y aquí yo le pongo doble tortilla, pero al comerlo, solemos comerlo con una. Pero me gusta servirlo en dos. Así. ¿Y qué tal les pareció esta receta? Una súper opción, la verdad, rápida. Y que realmente la van a disfrutar muchísimo. Se los aseguro. Crunchy por fuera, tiernito por dentro. Rico. Espero es que les haya gustado mucho. Apóyenme compartiendo este video. Si de algo les sirvió, si les distrajo. Y seguramente les van a encantar. Miren ahí se ven los pedacitos del orégano entre los palitos de pescado. Realmente lo van a disfrutar. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.